Ya muere el charco por la tierra, pero en tus ojos sigue la vida presa. Por esos ríos irá el agua sin tregua, no hay en mi mano nada, mírala, mírala abierta. Un año acaba, otro, otro año comienza, y sabes tiempo que los hombres lo cuentan. Lo que yo sé, no, no quiero que lo sepas, que nunca ni que los cuervos, los cuervos se encuentran. Que en tu tejado nunca, nunca arraiguen la guerra, que mi caballo no relinche a tu vuelta. La lluvia muere en charcos por la tierra, Pero en tus ojos sigue, sigue la vida presa.